El suceso se registró la noche del jueves en el Guasmo Sur, dentro de la vivienda se encontraba la adolescente de 16 años en compañía de un hermano y su cuñada. De pronto se generó la alerta de que ella estaba herida de gravedad. Habría recibido un disparo de arma de fuego a la altura de la frente. La persona había sido atendida por familiares y trasladada de este lugar hacia el hospital del Guasmo donde se verificó el deceso de la menor. Al inicio se dijo frente a los investigadores que alguien desde la calle aparentemente introdujo su mano a través de la ventana y le disparó mientras ella se encontraba bebiendo agua en la cocina del domicilio. Sin embargo, la fiscalía considera que los disparos se dieron dentro de la casa. Se habría manipulado una arma de fuego en la cual uno de los proyectiles impactó justamente en la frente. Al realizar una exploración del sitio se detectó que en la parte externa del domicilio existía un casquillo percutido calibre 38. Aparentemente alguien lo sacó desde la vivienda para colocarlo afuera y tratar de alterar la escena. Sin embargo, no se percataron que en la cama de la adolescente existía otra vaina de similares características. Además, claramente se apreciaba una manipulación de las evidencias. Se pudo observar que familiares habían limpiado la escena del crimen, alterado evidencia y no obstante no quisieron dar mayor información en torno a este hecho. Lo que torna más extraño aún el caso es que los familiares de la adolescente se negaron a dejar sentada una denuncia en la fiscalía. Sin embargo, esta entidad tiene facultad para actuar de oficio. Como fiscalía, pues vamos a iniciar las acciones de oficio para poder establecer realmente el responsable de este hecho. Informó José Morales. Gracias.